¡Todos somos... ¡Nos siguen los evitados! Mi nombre es Álvaro Sánchez, tengo 34 años de edad, me dedico a la mecánica automotriz. Nos dedicamos a la mecánica en general y eventualmente asistir a los clientes en el camino. Me encanta manejar y conocer todos los autos que se puedan. La parte más complicada de preparar los coches es entender el fallo. A veces te tienen que corregir un ruido y el carro trae 20 ruidos. Te corriges todos, menos el que quieras. Creo que en México están los mejores mecánicos porque se cuenta con gran inventiva, con la confianza del cliente para adaptarse a sus necesidades tanto en tiempo como en presupuesto. Me gusta mucho cocinar. Yo soy el que mejor cocina en la casa. Hoy vamos a cocinar un ceviche, algo rápido. Siempre buscamos platillos fríos para que nosotros los podamos comer sin mucho tiempo. Parte de las cosas importantes para que el ceviche quede rico, además de picar las cosas finas, es escoger muy bien el chile, la cebolla que esté muy tierna. Las ventajas que tenemos del ceviche es que todas las verduras se pueden hacer en crudo y se pueden revolver todas en un solo plato. No requiere mucho tiempo de preparación, no requiere muchas cosas para prepararlo. Lo siguiente y lo más importante es el pescado. Siempre es importante que el pescado ya venga por completo sin piel. Elegir siempre filetes sin espina porque todo va en crudo. Solo es que el jugo de limón es lo único que lo va a cocer y es el encanto de cualquier ceviche. Ya está listo para probar. Todos somos cocineros mexicanos. Todos somos cocineros mexicanos. Con el sabor de nuestra tierra vamos a cenar. Cocineros mexicanos ya va a comenzar. En Azteca siete juntos van a cocinar. Cocineros mexicanos.